¿Qué es el agresor sale de casa? La Universidad Rosario Castellanos tiene 60% mujeres y el 70% de quienes asisten a los pilares son mujeres. Un programa de apoyo a microcréditos que apoya a cero tasa de interés y el 70% de quienes lo reciben son mujeres. Yo decidí en noviembre del 2019 decretar la alerta por violencia de género contra las mujeres. De entonces a la fecha hemos reducido los feminicidios en cerca del 35% en la ciudad. Una niña, una joven, que vea a una gobernadora, a una jefa de gobierno, hay que decirle, se puede ser abogada, ingeniera, física, matemática, maestra, doctora, astronauta, se puede ser gobernadora y se puede ser presidenta de la República. Agradecer al gobernador del estado de Sinaloa, al doctor Rubén Rocha. Muchas gracias, Rubén, por recibirnos aquí en tu estado.